capítulo 1 polícroma primaveral dios destinó a los hombres a reproducir la imagen de su hijo romanos 8 29 itinerario apasionante verónica se asoma a nuestra historia como una niña graciada e inteligente exuberante y traviesa emprendedora y simpaticísima se destacan en ella perfiles característicos que nos complacen subrayar fresca ingenuidad espontaneidad e impetuosidad temperamento volitivo espíritu hondamente intuitivo memoria tenaz introspección aguda ansias de amar y ser amada deseo de sacrificarse por sus ideales muy pronto los atractivos divinos se hacen sentir irresistiblemente en su alma verónica adherirá a ellos con su totalizante disponibilidad y con una avidez insaciable y en alas del amor se dejará arrebatar hacia las cumbres más sublimes aunque inicialmente no pudiera darse cuenta muy temprano sintió el llamado divino y fue introducida en el vergel primaveral de los más extraordinarios fenómenos místicos la abundancia y la variedad de esos fenómenos sorprenderán al lector como una pirotecnia de relámpagos deslumbrantes y hasta provocarán dudas inquietudes e interrogantes como los provocaron en los contemporáneos de verónica pese al exigente itinerario espiritual de verónica la atención y el interés del lector van a quedar atrapados de manera creciente desde los primeros momentos de su vida hasta los últimos dulce nido a los pies de los apeninos orientales en la providencia de pesaro enclavado en el fondo de un valle vestido de verde se encuentra mercatelo un pequeño centro de familias rurales con algunos almacenes y talleres artesanos ahí nació nuestra niña el 27 de diciembre de 1660 fiesta de san juan esa fecha feliz puso a la niña bajo la protección del apóstol virgen y privilegiado era la séptima hija al día siguiente fiesta de los santos inocentes fue bautizada y se le impuso el nombre de úrsula úrsula era una joven doncella que junto a otras murió mártir de cristo en la fereos persecución de domiciano los padres de la niña si bien eran ambos de origen burgués y de buena posición económica eran de índole y de educación muy diferentes el padre alferez de la pequeña guarnición local tenía un espíritu aventurero y galante y soñaba fortuna y grandeza y en parte lo logró si bien respetó la fidelidad jurada en el matrimonio una vez muerta su primera esposa se enredó y noblemente con otra mujer todos los biógrafos le achacan también serios descuidos en la educación y en la instrucción de sus hijas la madre benita massini era una gran cristiana su religiosidad era profunda su sentido caritativo muy desarrollado su empeño educativo cabalmente realizado a manos llenas dejó caer en los surcos tiernos de las almas de las niñas las más preciosas semillas de bien y de virtud que con la gracia de dios florecerán en santidad con las palancas del ejemplo y de la palabra supo ser una perfecta educadora y madre de una santa del matrimonio nacieron siete hijas de las que dos murieron muy pronto de las otras cuatro tres se hicieron monjas en mercatelo y una quedó en el mundo úrsula llegó a ser famosa con el nombre de verónica puede ser que los padres luego de tantas niñas ansiaran un varón y no faltó gente que compadeció por el nacimiento de la séptima mujercita pero la madre al contemplar la hermosura de ese pimpollo de rosa y al apretarlo contra su corazón presintió que un inefable misterio guiaría el destino de su última criatura la gracia florecía en el rostro de la niña y su humor era siempre igual no lloraba ni molestaba a nadie se dejaba sacar de la cuna envolver en fajas o recostar sino poner resistencia sonreía a todos mirándolos con los ojos húmedos y negros conquistando su corazón y todos la mimaban no reclamaba gritos la leche materna mamaba cuando se lo daba sólo se resistía a mamar los miércoles viernes y sábados tanto que la madre debía aligerar la turburencia de sus pechos dando de mamar a otro niño todos se extrañaron y buscaron explicaciones para este misterio se notó que esos días según la tradición eran días de penitencia casualidad fenómeno psicológico la madre hacía penitencia y el subconsciente de la hija captaba este mensaje inspiración de lo alto el futuro develará el misterio pininos y retos el 12 de junio de 1661 fiesta de la santísima trinidad úrsula tiene poco más de cinco meses la niña está en brazos de la madre de pronto sus ojos ven un cuadro que representa las tres divinas personas la niña forcejea por liberarse de los brazos maternos se desliza al suelo corre desenvuelta y segura hacia la imagen se postra de rodillas le ofrece mil reverencias y queda como extasiada en muda contemplación todos los presentes quedan sorprendidos porque hasta ahora jamás la criatura había intentado caminar un par de meses después una doméstica de nombre alejandra se la tomen brazos y va al almacena a comprar una botella de aceite el almacenero aprovechando la distracción de la muchacha escatima la medida la pequeña se agita sacude la cabeza extiende su brazo y fulminando con la mirada al almacenero grita indignada de lo justo dios lo ve la mirada de dios dios nos mira qué maravilloso y qué terrible a la vez por suerte verónica vivirá obsesionada por la mirada de dios y cuando más adelante se cruce con la mirada del señor crucificado su corazón se sentirá enardecido de amor y de compasión crucificado su corazón